Queridos amigos como están? Soy Brenner Vera y hoy vamos a evaluar una nueva plataforma de inversión Antes de continuar quiero hacerte recordar que si eres nuevo en este canal obviamente puedas suscribirte y compartir este vídeo y dándole like me ayudas muchísimo con eso y siempre para que estés al tanto de todas las novedades e información que vengo compartiendo sígueme por todas mis redes sociales para que de esa manera puedas tener información de valor que te va a servir así que te espero por mis redes sociales recibí esta plataforma por medio de uno de los seguidores del canal quien me escribió y me dijo Brenner podrías revisar esta plataforma si es estafa o si es legal y de esa manera pues consideré que es muy importante mencionarlos ya que cada vez hay más personas me mencionó esta persona que en Argentina se está moviendo muy fuerte esta plataforma así que por eso fue que dije vamos a hacer este vídeo con el propósito de sumarles valor y obviamente si eres de Argentina o si esta plataforma no solo está en Argentina sino está en diferentes lugares entonces comparte este vídeo ya sabes que me apoyas muchísimo suscribiéndote y dándole like a este vídeo ok entonces voy a obviamente por temas de privacidad voy a censurar el nombre y el número de la persona para que pues no haya inconvenientes pero la persona se me escribió diciéndome de esta manera hey soy tal persona soy de Argentina y mira me han pasado bueno estoy trabajando en esta plataforma la plataforma es saleamás9.com plataforma que intenté registrarme por este lado pero no pude pero le pedí que me pase el código de referido para de esa manera crearme una cuenta y poder ingresar que es justo lo que yo tengo por este lado listo me mandó la plataforma pude ver que es lo mismo argentino me dice ya pusimos 700 mil pesos argentinos y nos pidieron de impuesto 300 mil y no pagué más cabe mencionar de que es peso argentino el peso argentino está muy devaluado no sé exactamente cuánto es ese monto de 700 mil pesos si tú eres de Argentina me ayudas con eso déjalo en los comentarios para que de esa manera podamos tener más contexto sobre esto listo la persona había metido 700 mil pesos y le estaban pidiendo de impuesto 300 mil pesos eso ya me suena algo me sonó a mí muy algo muy conocido por lo menos que ya lo había escuchado antes ok me dice cuando hagas otro vídeo por favor menciona esta aplicación porque muchos invierten en Argentina es lo que menciona le pregunto cuándo salió y cuánto tiempo tiene me dice por lo que estuvimos tiene dos meses apareció en anuncios de Instagram y eso es algo de las cosas que yo ya había mencionado los estafadores están pagando publicidad con el propósito de llegar hacia ti y obviamente ahí hacer todo su trabajo que ha venido haciendo cada plataforma de estafa que es robarte dinero por aquí me muestra el perfil falso reconozcan rápido mis amigos los perfiles falsos de esta persona mira API 688 y por aquí me imagino que le está ofreciendo, pintando los ojos, enterneciendo los oídos para que de esa manera lo convenza y pueda pagar ok un perfil falso claro que se ve por aquí si tú te has topado con esto por favor ten cuidado ten cuidado con esto listo y por aquí me manda un texto que recibió la persona de esto, de esta plataforma ok me dice bien, ahora tienes las siguientes tareas por elegir recarga 3 mil pesos y gana el 20 al 40% de la comisión es decir vas a retirar 6 mil 400 o 4 mil 200 una promesa del 20 al 40% muy atractiva para las personas luego dice recarga 5 mil y gana del 30 al 40% de comisión deposita 10 mil y gana del 30 al 50% deposita 20 mil y gana del 40 al 50% deposita 30 mil y gana del 50 al 60% ok ahora por favor dime que tarea eliges ok muy paradójico verdad esto pero bueno por aquí está el nombre de la persona que recibió este dinero así que cuidado con esa Natalia Romero y el número luego vemos por aquí dice bueno estas son las indicaciones que le da la persona a quien depositar le dice que el número de tarjeta a quien va a depositar abre tu mercado pago, tu banca móvil, copia el número bueno las indicaciones para que haga el depósito básicamente yo le pedí sus accesos pero por tema de seguridad la persona habrá pensado que no era lo ideal entonces le digo mejor pásame tu número y de esa manera pásame tu código de referido y yo ingreso y suficiente no necesito más ok por aquí me pasa el link el número me pasa algunas capturas él estaba aquí en este VIP 3 prácticamente VIP 2 y esa plataforma de VIP ya es algo muy conocido también dentro del canal ¿no? VIP 1, VIP 2, VIP 3 y VIP lo que fuese así que cuidado con eso me pasó por aquí la supuesta tarea que él estaba haciendo por aquí miren que no sé exactamente cuál es el modelo o el negocio aquí pero usan fotos falsas y te dicen que por ejemplo mira vas a hacer esta tarea de 13 mil pesos y vas a ganar remuneración de 9 mil por aquí otra de 3 mil 400 y vas a ganar una remuneración de 1 mil 500 o sea cosas como muy fuera de onda y con mucha rentabilidad tengan cuidado con eso por aquí otro más son algunas de las tareas que esta persona hizo porque creo que completó hasta el VIP 2 por lo que vi y por aquí pues esta es la tarea que le faltaba completar que es de 392 mil pesos gana aquí 22 mil pesos 127 mil pesos gana 65 mil pesos entonces bueno después de ver eso entro a la plataforma pude registrarme y mira es visualmente como se ve shopping online of model shopping online por aquí es un scroll ya muy conocido también mira algo que yo te había dicho aquí esta plataforma supuestamente me están unos 500 pesos de regalo listo por acá me da mi código de recomendación y por acá me dice empiece a ganar dinero si yo empiezo a querer ganar dinero que me está diciendo que tengo que recargar mi fondo son de 500 empezar a trabajar por ejemplo me dice no puede tener más trabajos actualices para poder desbloquear más tareas para obtener más comisiones te deseo una feliz vida ok feliz vida ya se nota también muy raro por aquí yo coloco 1000 pongo recargar y me va a botar el nombre de la persona por ejemplo acá hay otra cómplice más Valeria Elizabeth Salazar ok otra cómplice más vamos por aquí a ver vamos a seguir indagando por esta página tenga cuidado esta parte de abajo ya lo he dicho mis amigos en diferentes vídeos esta parte de abajo es de estafa no se deje de engañar voy por ejemplo aquí a inicio me va a salir este el scroll me sale supuestamente sobre nosotros vamos a ver sobre esta empresa quien dice mira lanzado en el 2004 mercado pago es la solución de pagos ok mis amigos cuando vean esto desde ya por favor a los que son nuevos quizás pues se les puede pasar pero los que ya tienen experiencia no caigan en esto por ejemplo aquí me dice el VIP 1 el VIP 0 perdón para yo ascender al siguiente VIP tengo que meter dinero en este caso la persona me dice directamente me mandó a este a ver me pone por aquí ok a ver me pone estos fueron las primeras tareas estas las completé luego me dice esta es la última tarea que la tengo pendiente que le piden un buen dinero tengo la plataforma 192 mil y me lanza y me falta 200 mil ok entonces esta persona ha llegado hasta el VIP 2 ha liberado el VIP 2 yo no lo voy a hacer porque ya sé que es estafa pero hay que tener cuidado con esto chicos mucho mucho cuidado ya sabemos que esto es falso miren por aquí esto es una plataforma estafa completamente vamos a ir por aquí a ver invitación centro de comerciantes miren no tiene nada centro de ayuda que es un word pegado prácticamente tampoco por aquí nada los ingresos los supuestos personas que vienen ganando ok bueno mis amigos tengan cuidado en general ya nos dimos cuenta que esto es una plataforma falsa y el vídeo por el cual estoy haciendo esto es para que sobre todo tengan cuidado de Argentina o de cualquier parte de Latinoamérica que vengan o que hayan caído en esta plataforma no se dejen engañar no se dejen no regalen su dinero con ese tipo de estafas ya el modelo es el mismo ya se lo vuelvo a mencionar la figura el modelo la web el diseño el dominio con 9 o sea ya son personas son indicadores perdón que ya son fáciles de reconocer que es una estafa probablemente hay muchas personas porque son a nivel de Latinoamérica son un buen de personas que son nuevas y quizás caen en esto pero ten cuidado mis amigos quiero hacerte recordar que si quieres ponerte en contacto conmigo tener información sobre los cursos modalidades de aprendizaje información y novedades y más ve al cajón de la descripción ahí están todas mis redes sociales para que tú puedas ponerte al tanto y como te pongas en contacto con mi persona o con mi equipo de trabajo o también el primer comentario que estaré fijando información así que ve directamente para ahí y no olvides de seguirme ok ya sabes deja tu la plataforma que quieres que yo revise en los comentarios para poder revisarlo y acá tenemos otro modelo de estafa de tareas diarias o de ganancia por medio de tareas bueno soy Brenner Beres espero haberte ayudado nos vemos en el siguiente vídeo me ayudas muchísimo ya sabes suscribiéndote y dándole like a este vídeo así que hay que tener cuidado nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo bye bye chau 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 chau